Próximo. Mateo, que merda cê tá fazendo? Dá um confere nele. Tá, vou ver. Positivo! Próximo. God, dê uma porta nela! Já comigo. Aham! Ela tá torrendo! Próximo! Próximo! Azam! Próximo! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Aquí! 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 ¡Aquí!? ¡Aqí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Pete! ¡Vac-pamá! ¡Aquí! ¡Petazo de vidros! Veá! ¡Que era! ¡A Obrigado! Achei a — ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!